¡Suscríbete! Mañana ella se marchó, de mi lado desapareció Solo me dejo una nota, pidiéndome disculpas, pero baby Dime dónde estás, necesito su belleza contemplar Soy como un barco perdido en alta mar Necesito sus besos, necesito su cuerpo, necesito tenerla una vez más Soy como un barco perdido en alta mar Necesito su belleza contemplar Baby tú eres mi todo, que sin ti yo me ahogo, estoy perdido, calma esta ansiedad Con una noche de amores que está llena de colores Navegar en lo profundo, ver, perdamos los temores Sin censura, sin regreso, bebé Llegar a lo infinito, dímelo my girl Una alcoba llena de rosas, con diamantes muy preciosas Donde vuelan mariposas, hagamos un fin de cosas que te encantan En la raya una balada, yo te beso en el cuello y te acaricio por la espalda Una noche de amor, entre beso y pasión Que las horas van corriendo tú y yo en la habitación La mañana al despertar, no te encuentro amor Dime dónde estás, necesito su belleza contemplar Soy como un barco perdido en alta mar Necesito sus besos, necesito su cuerpo, necesito tenerla una vez más Soy como un barco perdido en alta mar Necesito su belleza contemplar Llegar en mi todo, aunque sin ti yo me ahogo Estoy perdido, calma esta ansiedad Una creación divina, muy perfecta Angelita, muy completa En mi vida complementa Beba, yo soy tu demonio, el que concreta tu deseo ¿Dónde estás? Dando vuelta al asunto, sin poderla encontrar He posteado yo tu foto en el Facebook y en Whatsapp Soy un pobre vagabundo, naufragando en alta mar Soy como un barco perdido en un mar de soledad Necesito de tus besos una vez más ¿Cómo olvidar la primera vez? Cuando contemplé su desnudez Estaba bien hermosa, su labio palo rosa Su perfume con aroma de rosa Por la mañana ella se marchó De mi lado desapareció Solo me dejó una nota pidiéndome disculpas Pero baby, dime dónde estás Necesito su belleza a contemplar Soy como un barco perdido en alta mar Necesito sus besos, necesito su cuerpo Necesito tenerla una vez más Soy como un barco perdido en alta mar Necesito su belleza a contemplar Baby, tú eres mi todo Casi en ti yo me ahogo, estoy perdido Calma esta ansiedad Si la anomalía Yami Lee, el maestro Speed, los fenómenos Bioquímicos, música, laboratorio, secretos Baby, una relación pasajera Dura por siempre, tú sabes Desde aquella vez mi corazón te pertenece Tú sabes baby, obey Magical Cuba, AC El lápiz del momento Nosotros somos la familia Kairi, Cicta Company, Onrise, los androides junto a la nueva generación Simplemente sencillo, una nueva adquisición pa' tus oídos Fresh